Esta bonita canción para todo Perú Por fiestas patrias Ay, el amor, el amor Ay, 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 ay Vamos, vamos Con esa bonita canción Cartita de amor Esa cartita te mando Uy, 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 date la vuelta, date la vuelta Yo te he escrito una cartita A la cartita con mucho cariño Yo te he escrito una cartita, cartita con mucho cariño Conrellándote en mis ojitos con la sangre que hay en mis ventas Conrellándote en mis ojitos con la sangre que hay en mis ventas Yo te he escrito una cartita de amor con ella Con la sangre que hay en mis ventas Aunque ya lo tengo, ya se acabó ¡Vamos, vamos! Esa bandasina, 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 bandasina ¡Vamos, vecinos, vamos con el estudio! ¡Échale, manito! ¡Eso fue de así nomás! Tú decías que me querías, tú jurabas que me amabas Tú decías que me querías, tú jurabas que me amabas Cuando leas esta cartita, llorarás como he llorado Cuando leas esta cartita, llorarás como he sufrido Sé que vas a llorar, tú que me estás viendo Sé que vas a sufrir, ahí estás tú Tú lo vas a pagar, mis llantos, mis sufrimientos El sangre que derramé de mis venas Me vas a devolver Por tu culpa ya está todo amarillo Ya estoy amarillo por tu culpa ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, bailando A ver, bailando Vamos, así de crepente La cerveza que estoy tomando Es amarillo no tiene espuma La cerveza que estoy tomando Es amarillo no tiene espuma El amor que estoy buscando Es sincero Juega conmigo El amor que estoy buscando Es sincero Juega conmigo Mi amor ¡Vamos, vamos! El salito me desean Para el patrón de Santiago Wilfredo de la Peña Con mucho cariño para ti Wilfredo de la Peña ¡Arriba los brazos! ¡Arriba Huachocólica! ¡Ahí está! ¡Santa María! Con cariño para nuestros grandes amigos Salito muy especial para la familia Clemente Una cartita, una cartita de amor Para mi amado que está muy lejos Una cartita, una cartita de amor Para mi amado que está muy lejos Una cartita, una cartita de amor Para mi amado que está muy lejos Una caretita, una caretita de amor Para mi amado, que está muy lejos No sé dónde está, no sé dónde se ha metido En esta cuarentena, le estaba conociendo Y justo me agarró ¿Qué cosa te agarró? La cuarentena Ay, ay, yo pensé que te agarró, eh Estaba pensando mal, estaba pensando mal Mal pensado, mano Así es, todo por su culpa, ella Leer, leer Allá Leer Salí como es el hermano de la familia Félix, suyuri, Maratalía, Kelly Félix, suyuri La gente más alegre, la familia suyuri Arriba los brazos, arriba los brazos Arriba los brazos Y esa vuertecita por aquí Y otra vuertecita por allá Esa vuertecita pues hombre Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Que siga bailando, que siga gozando, que siga bailando Mueve tu cu, mueve tu cusita Thalía Talía parece una estatua Cobarde, cobarde, cobarde Te burlaste de mí, soy muy bien Escucha Rubén Cobarde, cobarde Te burlaste de mí, soy muy bien Ya no vuelvas a más Nunca más buscarme Ya no me insistas Ni menos llamarme No quiero que me llamas ¿Por qué? No quiero que me buscas Así Porque eres un cobarde Entonces me voy Ya es hora Váyate con la barra El momento me voy con ella Dale su pasaje No vamos Vicente No vamos Yo no voy a ir Luego no me llames No me buscas Echar que de zorrino No Rusia, quismet, chupo La gente maravillosa Y con el cabamba Tocas Charita para Rusia, quismet, chupo Mambo Un día Un día Fue difícil Echarte al boludido Un día Un día Fue difícil Echarte al boludido Me pierdes y te vas Por aquí eres cobarde Me pierdes y te vas Por aquí eres cobarde Por eso te fuiste Por cobarde Porque no aguantabas ¡Cobarde! Para la gente maravillosa Para Marta Cisneros Salud Para Cielito Para Cielito Para Cielito ¡Juan Cisneros! Ahí está Para Michael ¡Vac! Salido Para 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 Lisandro Vamos Lisandro Para Miguel Rojas ¡Salud! ¡Salud! Solo rellego a Dios Que no pobre tu paleta Provenza Solo rellego a Dios Que no pobre tu paleta Provenza Todo lo que has hecho Lo estarás pagando Todo lo que has hecho Lo estarás pagando Ya te veré llorando Suplicándome perdón Ese pasito a ver Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Eso Eso Fuente Fuentecita Fuentecita Fuente, fuertecita Fuentecita Dale, dale, dale Muévete, muévete Como anoche Como anoche ¡Woo! Ahí sí, ahí sí Dale, 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 dale Te veré llorando Te veré llorando Pasado más tarde Te veré sufriendo ¡Ay, pobre cobarde! Vamos con toda la gente maravillosa de todo el Perú Felices de estas patrias ¡Claro que sí! Que viva mi Perú Salido de besar para la familia Rojas Para Ponte a Colgabamba Para las fanáticas de su masoco Lo hice para Marta Cisneros ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Pero qué churro! ¡Qué guapo está mi vecinito! ¡Allá! Acaba de alquilar El cuarto Otro cuarto, ¿eh? ¡Ay! ¡301! ¡301! ¡Ahí está mi vecinito churro, guapo! ¡Qué hermoso se encuentra! ¡Mi vecinita! ¡Qué hermoso se encuentra! ¡Mi vecinita! ¡Eres más papacito! ¡Muchacho del barrio! ¡Eres más mamacito! ¡Muchacho del barrio! ¡Vamos! ¡Francito Clemente! ¡Vamos! ¡Corazón Tayacajino! ¡Desde Tayacaja, Perú! ¡Esa vuertecita! ¡Vuertecita! 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 ¡Mamacita! ¡Vuertecita! 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 Tú no te das cuenta. La María quiere también Rosita, la María quiere también Rosita, todas mis amigas le están coqueteando, todas mis amigas le están coqueteando. Saludos para Evette Martínez, mi esposa María Celano, hijos. Saludos para Roger Martínez, mi esposa Mercés Rivera, hijos. Ahí está. Saludos para Islaí, Matamoros, mi esposa María Alba, hijos para la ciudad de Lima. Ay, mi vecinito, yo te cuidaré. De la esquinita siempre te veré. En la mañanita, hora de salir. En la nochecita, hora de volver. Ay, mi vecinito, yo te cuidaré. De la esquinita siempre te veré. En la mañanita, hora de salir. En la nochecita, hora de volver. Siempre te cuidaré, siempre te estaré viendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y esta guatecita, guatecita! ¡Vamos, Michael! ¡Saludos para Eric Udaye y Angelita Cuartos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Los vamos a la capital, Ibapeú! ¡La gente hermosa, Huancabalicana! ¡Residentes en la capital, Ibapeú! ¡Eso sí! ¡Ahí está! Con calidad para ustedes, señores y señanas, damas y caballeros